Hola a todos soy Cris Rocha y en este video quiero explicar algo nuevo que estoy haciendo eso se llama Aurora Snapshots es otro preset de Line 6 Helix el primero se llama Luna Preset y este es un poco diferente este preset lo saque en una gira con bien samarro que solo lleve el Helix porque normalmente uso mi Helix con otros pedales un chocolate bar un big sky un hot cake pero en esta gira que fui solo use el Helix y me encantaron los Luna Presets pero la única cosa que no me gusta de los Luna Presets es que cuando cambias preset hay un poco de silencio con el multi efecto tiene que cambiar el sonido entonces hay un poco de silencio ahí y eso no me gustó entonces yo saque algo nuevo y es un preset solo un preset que le llamo Aurora Snapshot Preset y en este preset tengo todos los efectos en un solo preset y se llama Snapshots son cuatro diferentes snapshots el primero se llama Light Drive el segundo se llama More Drive que es más en una canción comienzo como en el Light Drive en los versos en los coros que es algo más más fuerte uso el More Drive y luego tengo un Lead Tone que son para los solos y tengo un Ambient Tone y la cosa es que aquí tengo el Helix aquí son cuatro de arriba son botones de pedales y cuatro de abajo son snapshots y la razón es que puedo tener un Light Drive puedo estar tocando ahí si quiero tengo la opción de ponerle Ping Pong Delay la opción de dejar de ponerle un un Plate un Reverb entonces y también tengo los los Hard los los como se dice el Distortion para mis solos también aquí está tengo de opción para hacer eso entonces ahí puedes cambiarlos ahí en el momento pero ahí me gusta aquí como está la misma cosa con el More Drive tengo los cuatro ahí tengo un tono un botón solo para el Ampli para que puedes modificar si quieres más más mis en el Ampli el Lead Tone también ahí está con los cuatro de arriba y el Ambient el Ambient lo tengo así Light pero si quiero el Distortion para hacer un solo con el Ambiente también puedo poner eso entonces ese setup es más para en vivo una cosa que quiero hablar es cómo se tiene el Helix para que los Stamp Shops trabajan bien ahorita yo los tengo cuatro de abajo y arriba son botones y como vas a llegar ahí vas a ir al Global Settings y vas a ir a Foot Switches aquí a Foot Switches vas a poner donde dice el segundo que se llama Preset Mode Switches vas a poner Stomp y Snap ahí puedes tener Ape Snapshots que son ocho pero yo solo tengo cuatro aquí se llama Stomp Snap para que tengas los cuatro de arriba son botones aquí tengo distorsión Ampli el Delay y tengo un Play y abajo son los diferentes Snapshots son cuatro Snapshots entonces ahí puedes poner a setear tu Helix para que está modificado aquí como yo lo tengo aquí y para mí esto funciona muy bien en vivo aquí les voy a tocar estos presets el primero aquí se llama Light Drive ok y también tengo la opción de ponerle Ping Pong Delay y si le quiero ponerle un poco de Reverb y también tengo el More Drive y eso es para los Coros es la misma cosa pero tiene otro tiene dos Over Drive Pedals encima y está más fuerte y también puedes ponerle un Spring un Play aquí tengo Melee Tone aquí tengo Melee Tone y tengo el Ambien Tone y tengo el Ambien Tone y tengo el Ambien Tone y y y y y y también tengo la opción con el Ambien Tone y estoy en un momento que quiero ponerme así agresivo puedo ponerle aquí el Multiple eso lo puede cambiar voy a ponerle Distortion o algo así solo nombre pero ese botón es el el disorcio más fuerte y 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 yo lo hice más para en vivo para mí me funciona muy bien en vivo y espero que para ti también entonces guys, escríbeme ahí en YouTube yo voy a poner este video en YouTube escríbeme tus comentarios aquí estoy dándole con más videos con todo eso, dime qué piensas si tienes cosas de que quieres aprender más estoy haciendo más cosas de técnica también, comunica conmigo habla conmigo ahí en mi YouTube Chris Rocha Guitar YouTube Chris Rocha Guitar, mi Facebook también Chris Rocha Guitar, mi Instagram Chris Rocha Guitar, ahí estoy guys, conectado con ustedes mis compadres ahí los vemos en los conciertos y aquí en las redes, ok